Llevando alegría a los pueblos del Perú, expresando sentimiento en sus canciones, Rodoaldo Montes Cervantes, el guayantino. Música Cárcel central de los que valló, como un truito de piedra y la cruz. Donde burgué que yo me condena, abusado por unir a la cruz. Música Yo fui encarcelado por los pincereños, cansado por los que apuraron. Música Vendí mi casita, vendí mi chacrita, para despederte de la infunidad. Música Mensajero de la vida, del amor y de tus sentimientos, es el guayantino, Rodoaldo Montes Cervantes. Música Para que digas. Música Música Dime a tu rasgo, tu cargada, no me apago en plena, dársele más que mucho, cochará tu mamá. Música Dime a tu rasgo, tu cargada, no me apago en plena, dársele más que mucho, cochará tu mamá. Música Y me has amado como de a mí, algún día recordará, y gratitud ya que muestra soy, cargada, no me apago en plena. Música 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 Gracias.